Y esto es pa' gozar con la familia gallego en mil sabores Ya no me quedé despacio pa' llorar ni sufrir Pa' mi todo es festivo y no hay pena que duela La vida me ha enseñado que tengo que vivir Lo que hay en el momento y evitar los problemas Por eso de fiesta yo pienso seguir Gozando mi vida sin vivirla ajena Si alguien me critica que me importa a mi Quien trabaja puede ser mi problema De hoy en adelante seré un hombre nuevo Plata que me gane, plata que me bebo No importa el motivo, mientras tenga plata Pa' beber un domingo o el día de semana Igualito están Gisela Agudelo Y Johan Chimá, nuestro querido empresario ¡Goselor! ¡Hoy en garguerra, mi hermano! Y siguen conmigo, Bison, Sandy y Ana Ramírez La familia del dale pa' ser fin Isabela, la consentida de Osvaldo Ramos Ya no malgastó tiempo ni rogando un amor Si no quieren, no quiero y me busco algo mejor Todo el que esté a mi lado para mí es importante Y los que me olvidaron que el bendito los guarde Pero a mi manera yo pienso seguir Quiero a quien me quiera, aparto, a quien me aparte Aunque me critiquen yo seré feliz Quien sienta rasquiña tiene que rascarse De hoy en adelante, seré un hombre nuevo Plata que me gane, plata que me bebo No importa el motivo, mientras tenga plata Pa' tomar un domingo, siempre tengo ganas Y si quedo limpio, vuelvo a trabajarla Yo invento el motivo, mientras tenga plata Dispuesto a un amigo, dispuesta a una muchacha Gózate la vida, goza lo que puedas Cuida a tu familia y evita los problemas Jovencito Sebastián y el chanjero García Molina Jovencito Sebastián y el chanjero García Molina Fánina Si. ¿Cómo te quieres? Gracias por ver el video